hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy loquillo carta y estamos en un nuevo vídeo en este caso no hay ninguna serie sino de este juego se llama blockhull como veis aquí vale que se envía pues la vecindad de bloques o algo así en el inglés vale que estaba en ojo y tal pero no lo tengo muy en el sacado bueno como veis aquí abajo a la derecha es danza vale es un juego que bueno no tiene mucho mucho público pero bueno lo vi en este y me pareció interesante estaba rebajado y bueno pues lo voy a probar y nada voy a voy a grabar más capítulos vale bueno los capítulos voy a grabar este vídeo para que van a hacer una review más o menos para acabar de llevar a juego si vos te gusta que tiene bastante like pues puede que grabe algún capítulos más o tal así que nada he hecho el tutorial vale para saber que no funciona y vamos con el con el tema de la moda campaña vamos a empezar y dice que el primer en este que se trata todo el agua dice que el agua es un recurso esencial para cualquier comunidad el agua puede ser coleccionada del suelo vamos a sacar del suelo de los ríos o de las lluvias pero muchas veces necesita ser transportada a largas distancias para ser usadas y exploremos la economía del agua el objetivo es obtener 250 milagros de agua y dice que es fácil vamos a ver vamos a ver que nos encontramos bueno hay una cosa de este juego que no no creo que es que cuando lo abrimos carga y la pantalla se queda totalmente en blanco y luego va apareciendo así como tiene fundido muy lentamente el menú que estaban y bueno esta es la interfaz vale que bueno el agua no se que nos dice lo mismo que hemos leído antes vamos a cerrar esto y bueno aquí tenemos aquí nos marca nuestro adjetivo vale esto es el menú vale tenemos para guardar y tal si está en inglés pero bueno tampoco es un problema porque no es tan difícil luego tenemos aquí un análisis del lado por aquí tenemos un análisis que sería más o menos los recursos que producimos o que necesitamos vale ahora mismo pues solo tenemos el dinero luego tenemos aquí una serie de tablas de datos por así decirlo que bueno esto es usando aquí lo que pasa que ahora no tenemos nada construido como ya ver es que lo voy a ir usando pues sería para ver como los bloques que tenemos como se van este sería para ver la producción este es el acceso esto es la estructura para ver si está en buenas condiciones o no está en la vida diversidad y esto es el barro del terreno y este es el botón del tutorial que lo que nos hace es que nos quita y cual es que nos visitamos y luego tenemos aquí estos tres botones que son los que más se van a usar que sería este para crear y aquí tenemos dos cosas para crear este para estacionar que la podemos la damos y ponemos el rastro de un bloque y no funciona la botada del bloque y esto para borrarlo para borrar cualquier cosa bueno luego tenemos aquí para sacar una captura esto es para mover la cámara así vale si dais cuenta bueno normalmente este es un medio es una vista isométrica si yo le pulso hacia los lados pues gira al otro lado vale puedo subir bajar y acercar con el zoom no puedo hacer mucho más esto es para subir por las diferentes plantas que me ven y bueno irnos sumando las teclas y aquí también tenemos el modo de construcción que se ajusta también desde aquí vale lo mismo y bueno pues como nos dice aquí pues necesitamos agua no ahora mismo tenemos locadas o así que estoy escribiendo bastantes cositas por aquí aunque bueno tenemos lo suficiente para crear agua que bueno de otra cosa no lo tenemos pero bueno vamos a intentar con este que bajar este botón y acabo de construir bueno aquí en cada objeto pues tenemos lo que es una pequeña descripción y pone input o sea entrada y salida este consume digamos dinero pero produce 10 de agua vale tenemos aquí un pozo pero que no me deja construirlo porque bueno ahora pulsando aquí lo que está trabajando vale ahora esto nos dice que está produciendo recursos esta verde esto nos dice que está bien exceso indicai el deterioro la sinergia o la energía que no la llamo es que si la ponemos al lado o algo que le afecte positivamente pues subirá y producirá más vale y bueno eso es todo y no está pidiendo que produzcamos a mí me gusta tener esto siempre abierto porque de esta forma vemos lo que producimos porque de esta forma vemos lo que producimos ala 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 bueno pues está el camión del vidrio aquí abajo vale y bueno hoy no estoy en mi sitio de virtual o me grabo vídeos porque bueno ya os contaré y nada lo que decía que tenemos aquí unos recursos me gusta ponerlo así para ver en cada momento que necesito entonces la necesitamos dinero y para el dinero vamos a poner esto ves vamos a poner un apartamento vale que aquí es donde vive nuestra persona vamos a poner un arbolito lo vamos a poner aquí y vamos a poner esto que es unas placas vale bueno tengo que poner también esto para que mi gente porque como he dicho antes mira eh deterioro que se miraba aquí ahora el mismo está en blanco porque nada está deteriorado esta estoy trabajando bien la producción esto no está produciendo pero hasta que produzca el primero creo que ahora empezará a ponerse el mismo que me equivoco bueno ahí está y este también en cuanto produzca el primero se cambia a héroe ya vale perfecto ahora está todo produciendo el acceso mientras esté azul si no tiene la estructura bueno cuando están así los bloques que hemos puesto en azul significa que son una estructura fuerte y si está en blanco es más débil esto sirve para cuando hacemos varias plantas que estuviéramos la biodiversidad bueno aquí un arbolito y tal pues es una biodiversidad y el valor que todavía no entiendo muy bien el color pero bueno y nada ahora mismo estamos produciendo de todo que veis que tiene aquí que está produciendo 028 usted quiere algo para dar algo de número pero bueno no pasa nada porque como es este nuevo pues no pasa nada y bueno mirad eh tenemos aquí varios bloques este algaesfarm una fábrica de algas supongo que lo que nos coge es el grey water digamos que el agua sucia del que produce en los apartamentos que lo veis aquí vale y coge esto y produce algas digamos que coge el agua la filtra por un lado sale agua y por el otro lado sale alguita vale entonces vamos a ponerlo por aquí y de esta forma pues ya tenemos una producción más grande de agua vale producimos 0.73 de agua aunque como veis aquí el agua gris el grey water estamos perdiendo entonces necesitamos poner otro apartamento que nos produzca más agua sucia vale y lo conectamos siempre que conectar veis la flechita que siempre este en la acción para que todo este conectado que de eso lo podemos mirar así también normal y bueno ahora si necesitamos también veis aquí misure pues los árboles misure es como ocio vale los árboles pues dan ocio vamos a poner un árbolito más vale ya tenemos suficiente con la tranquilidad nos necesitamos poner un poquito más vamos a poner la tranquilidad por aquí suficiente vale ya esta perfecto y nada tenemos 110 hasta que llegamos a 250 esperamos esperan tiene una cosa que este de este juego es que no tiene no tiene para darle mas velocidad a juego vale porque digamos que no se pues no lo han puesto y yo pensaba que si de hecho cuando estamos jugando al tutorial estaba dando aquí al mas o al menos pero no veo que se acelere pero bueno tampoco vamos a a cabrearnos no o sea decir que he jugado al malo por eso no la verdad que me gusta bastante y bueno lo que os voy a explicar ahora mientras llegamos a ver esperarse porque me he dado cuenta de que esto no esta produciendo como debería por que? porque le falta un un worker bueno pues volvemos a poner un departamento tal que aqui esta acusado para construir y ese por aqui y eso hace y ahora la producimos simplemente a ver si me hay aqui esto que produce dinero y nada vamos a explicar para aqui y esto el waterpress esto y vamos a poner esto por aqui porque es que no era dinero y así intentamos mantener bueno a ver si llegamos a los 150 lo que os iba a explicar es que este juego vale básicamente es de construir como una comunidad vale al principio pues es un poco ehh es como un city builder vale mas o menos porque solo tenemos una cuadricula mira la cuadricula mas grande que he visto es de 20 por 20 20 cuadraditos por 20 pero aunque sea una cuadricula digamos pequeña tenemos aqui ascensores y escaleras vale entonces por ejemplo yo puedo construir encima de este departamento esto no se lo que es ahora puedo construir otro le pongo una cadera para que tengan acceso a la gente y ya esta y sube a otra planta entonces a que vaya 20 por 20 se puede construir hacia arriba bastante vale de hecho de hecho se los juego trata de eso de construir tiene un avance y luego ir para arriba para arriba y construir un momento y que vale va a ser loco y bueno hay que ir controlando los recursos que no nos falta de nada ahora mismo nos esta faltando le vamos a poner aqui esto perfecto y ahora nos faltaria una vuelta pero bueno la vamos a hacer mucho tanto mientras esto no decaiga vale porque estamos produciendo agua y bueno el juego digamos que yo siempre en los juegos ya le tengo la mania de que cuando juego un juego me gusta que tenga un final un final no mas bien una meta porque por ejemplo en el factorio la meta que tenemos en cualquier mapa que jugamos seria construir una una lanzadera de cohetes y lanzar un cohetes un cohetes y lanzar un satélite que nos permite viajar al espacio y caer donde nos ha molido y bueno a mi lo que me gusta es eso yo juego que tenga un final una meta por ejemplo también en un estelari que tengo la serie un poco abandonada y estoy pensando en abandonarla del todo porque no me gusta mucho el juego y bueno un estelari también tiene el fin de conquistar la galaxia no? y bueno también por el otro juego vale que tiene varias cenas pero bueno este pues el fin del juego seria una vez construir una comunidad que se mantenga que tenga todos los recursos como este a cero pero no ha producido mucho que sea equilibrada y tal y la verdad que no es nada fácil porque bueno he estado probando hace un poquito he jugado un rápido tutorial y tal y bueno Sambo esta echando un ojo y la verdad es que hay edificios que producen una cosa otros que tienen otra y bueno estoy tratado que no creo que le falta aquí ehh ehh creo que le falta algo pero no se que hace oye que sea bueno no me falta nada vale vale tenemos este lo vamos a poner lo vamos a dejar así un momento vamos a ver a ver si queda nos queda poco para 250 y vamos a ver si pasamos al siguiente y así vemos un poquito mas del juego vale porque esta yendo poco y a ver si nos deja 135 venga cuando parpadea es porque hay la barrita va subiendo cuando sube del todo el edificio parpadea y parpadea en rojo nos esta indicando que el edificio no esta trabajando bien no esta como por ejemplo este vale y bueno dice que aqui vamos en objetivo 1 que lo hemos completado pasamos a siguiente vamos a ver que nos estan pidiendo ahora hay las pantallas de tela son blancas de tela se ve pero bueno tampoco nos vamos a y una economia del conocimiento bueno bienvenido tu segundo objetivo en este nivel vas a necesitarle a una condicion de 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 para de de a de de en y en este general pues necesitas producir mas movida de seguridad de conocimiento wow, eso es mas complicadito bueno pues vamos allá, esperamos algo mas de un minero inicial y empezamos por, vamos a empezar por luego este porque bueno, como veis en la salida varia un poquito de este a este y este es lo primero que nos da el Josh, nos da joda las pruebas o no se y nos interesa eso porque eso es lo que nos va a valer para que luego aquí en el colegio, veis que el Josh y los trabajadores les da conocimiento y la oficina pues si consume conocimiento vamos a empezar por aquí y ahora empezamos a ponerle, vamos a poner el script ya por aquí y ahora mismo no se porque no salgo vamos a poner agua y vamos a poner un par de agua, quizás nos vamos a abrir así vale, y como veis luego estamos perdiendo el dinero pero bueno, lo mataremos bastante y de momento no le vamos a hacer mucho caso como he dicho, esto esta esperando que tengamos un computador de fresco de estrictidad y de este que bueno, tampoco le irá llegando pero lo tiene todo, vale, veis en la entrada pues se me ponen rojos porque no hay porque no estaremos acumulados pero cuando veas si veas la cantidad que he detido pues se ponen verdes y sigue trabajando, vale pero como veis aquí le esta faltando de uno de los magasitos de trabajar pero bueno y bueno, esto produce digamos, los magasitos de salud y la escuela necesita 10 esto produce 3 pues vamos a necesitar 3 y un poquito vale, entonces lo voy a colocar ya si puede voy a tirar la lista voy a ponerlos aquí y no hablas de otro porque claro, que de esa forma se ve la flecha y la escuela ya ha subido a 1 porque al estar juntos pues se ve que se vea bien en el 1 hago en este bloque con el suelo vamos a necesitar electricidad que la vamos a poner ahí en la cinta ahí está y otro más de electricidad así va perfecto y vamos a necesitar más árboles que le den ocio aquí en el personal vamos a poner un árbol por ahí y vamos a ver si sube vamos a poner otro este árbol por 5 y este de abajo ponemos este ahí, perfecto y necesitamos algo pues vamos a poner esto vamos a poner esto vale, ahora creo que todo va a producir vamos a verlo aquí esto no está produciendo pero debería empezar a producir ahora bien y también vamos a esperar un poquito ahí está, perfecto ya tenemos todo produciendo aunque esto digamos que produce cero pero a veces aunque ponga cero produce a lo mejor un poquito digamos pues equilibrio lo mismo que se produce consume entonces no problema igual que la electricidad pues eso está bien entonces ahora lo que necesitamos sería crear una escuela para que aunque estoy viendo que no tengo necesito un apartamento para producir trabajadores que eso que ellos trabajan en la escuela lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner en la escuela ahora mismo estamos gastando lo mismo que producimos así que perfecto y como hemos puesto la casita vamos a poner otro bolillo por aquí vale, perfecto y electricidad una electricidad un poquito más electricidad tal vez así vale y esto produce cinco o seis o nueve seis porque ya tenemos seis ahora producimos otro seis y tendremos diez y ya estará vamos a ver si llega y tendremos ya pues todo lo que nos han pedido los diez descortes ahora tu vecindad tiene conocimientos y adelante con el significado de el objetivo ay es que no me sale la palabra significado de Charles ay cum bienvenido el tercer el dinero para necesitar tu bueno te necesitas negar un objetivo el dinero es crucial el recurso con la pantalla de el dinero vale para mantener la felicidad digamos el estado en este de esos necesita 500 mil millones vale pues vamos a ver empezamos con 150 y vamos a mirar aquí que tenemos pues esto esto produce dinero pero nos necesitamos turistas y consumidores oiga es que claro nos notan todo esto vale y claro me hacen que para construir necesito electricidad que lo único que tengo para producir electricidad pues hay un móvil de viento que consume dinero también la cosa el café que produce dinero que necesita pan que no tenemos y esto es complicado no se me mueve el pan bueno en principio vamos a poner a ver esto produce un banco de hilo y esto no es que lo necesita hoy que no tenemos y esto consumidores que si tenemos la pancho así que vamos vamos a entrar en eso vamos a poner este vamos a poner 1 2 3 4 5 vamos a poner mucho tanto vamos a poner electricidad vamos a poner agua acá de aquí y vamos a poner árboles caminos para que simulan todas las cuartas de estos apartamentos ¿vale? y que de esa forma de suponer que todo tiene que tener acceso correcto y que la productividad o la producción poquito a poco se va a deponer vamos a apelar un poquito de eso no nada por ponerlo empiezo en el rojo pero se va cambiando a hasta que seguimos necesitando ehhh pero es que este produce más el disco así que vamos a poner este por aquí y necesitamos agua y electricidad y ahora pues estamos teniendo ello pues vamos a buscar por aquí tenemos consumidores tenemos trabajadores y electricidad o sea yo creo que poniendo esto que lo voy a fijar aunque así ya produce 6 de dinero pero claro ya está bien pensar que estamos gastando dinero en las morenas de electricidad entonces tendremos que poner algunos ¿vale? y para ello pues lo voy a colocar y vale necesitamos consumidores que ehhh se producen las cosas le voy a poner este apartamento aquí aquí por casita tiene acceso también vale y ya está nos falta electricidad vale eso esto ya tenemos que ver producción ¿verdad? supongo que nos tardará mucho aunque pongamos con electricidad vamos a comprar si no me si no veis ya nos falta espacio pues ahora lo que haríamos es usaríamos el ascensor si ponemos por ejemplo en vez de ponemos este lo ponemos aquí y tenemos el ascensor que nos puede las personas aquí pues ya podremos construirlo así pero bueno voy a borrar este y voy a borrar este y ponemos el ascensor así y ponemos esto así y ponemos esto así en el ascensor como ahora 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 sí tiene acceso es nada necesito un poco magia hay hay un problema pero bueno como puedo construirlo aquí arriba si no 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 pues 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 no 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 esto mira lo que comentaba antes de la estructura veis que este es el azul este ascensor con este este de abajo tiene un hueco entonces está algo ahí un poco fuerte pero de momento está bien porque aguanta pero si dijéramos ponerlo en base encima pues fijaremos un follo interesante así que vamos a ver el dinero estamos produciendo dinero si lo único que hay consumidores creo que voy a poner otro nada ahí y si quieres hacerle con este perfecto necesito electricidad bueno vamos a poner aquí un molino aunque bueno acabo de darme cuenta de que ese molino ahí no está produciendo nada porque lo vamos a poner aquí ah si me tengo algo si 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 apunto así encima de voy a llegar este para que lo venga mejor encima de un bloque de actos de este tipo que a veces tiene sus paraditas y tal si se puede construir perfectamente sin problema pero encima de otro molino en este no el árbol no pero porque no lo puedo construir porque en vez de apuntar aquí apunto en el lado digamos que se engancha ahí se ve ahí vale y de esa forma se nos deja construir vale entonces bueno yo un poquito me aprendí un problema así y bueno así voy a ir construyendo eso sí hay que tener en cuenta que lo escribimos aquí y ahí se puede cada vez más blanco y eso no es muy bueno porque eso significa que es fácil que se nos caiga hay un derrumbe que gracias a ti a mi no me ha pasado todavía pero espero que no me pase porque si no ya no hay un derrumbe y bueno vamos a ver la verdad es que este juego aparte de tener una distancia gráfica un poco simple vale porque bueno son bloques y son dos dimensiones sea así de esta forma pero son dos dimensiones muy seométricos vale es un tren de espacio como que le damos no creo yo vamos no me equivoco pero bueno a mi me gusta mucho y además vi el el en el trailer del juego pues no sé vi el ser un edificio en plan con todos estos personajitos andando por aquí entrando a la tienda y tal aunque no he hecho que voy un edificio ni nada no sé si si bueno si me interesa demasiado parece que mi video tiene visitas y tal pero bueno ya sabéis no tengo mucho que saber lo mismo pero los poquitos que sois si veo que le dais like que me comentáis oye Loki haznos no sé haznos una serie haznos eso pues no lo he intentado la verdad porque vale el modo este de campaña igual no no es interesante vale porque bueno es conseguir el modo pero quizás el modo el modo el modo el modo libre pues no sé la verdad que he visto por ahí las creaciones chulas bueno podríamos intentar hacer un plan un edificio así chulo con su una torrecita vale con sus carteles y tal como viste por ahí y hacerlo poquito a poco vaya grabando varios capítulos y bueno si me interesa pues nada lo dejad en los comentarios y lo hacemos vale vamos a esperar a que tener este nivel o bueno estoy pensando en construir más eh en ampliar el edificio ahora creo vamos a ver veis si pudiera construir eh los pasillos estos con los soportes los pueden ver de abajo y bueno lo que digo es que bajar de planta veis una planta de arriba vale y bueno vamos a poner un pasillo para que podamos pegar tanto así y bueno como veis eh esto puede tener acceso vale aunque este propio de tapón la damos así como en medio pero bueno que la vamos a hacer necesitamos poner arbolito lo que vamos a poner aquí no o oh dios continuemos en la gente y no no ni 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 vamos a ponerla y mismo la próxima un poquito y todo vamos a más para que se produzca más dinero y de esa forma pues llegamos ante nuestro objetivo ahora producimos el dinero lo que nos puede decir son trabajadores vale pero bueno tampoco no se me estrencia que estamos perdiendo una obra desde el otro y bueno vamos ganando dinero poco a poco y nada cuando terminemos terminar aunque lo voy a descortar aquí si no tengo nada más que contaros del juego bueno si puedo enseñar que bueno aquí hay diferentes árboles este por ejemplo consume agua y consume gas ya es casa verde que si os digo la verdad no tengo ni idea pero hay una cosa que bueno supongo que como todos estos juegos habrá una distintos hay distintos tipos de árboles cada uno consume una cosa y bueno hay también distintos tipos de edificios cada uno consume una cosa y producen otra vale y bueno hay pasillos que bueno hay cosas en plan asfiteatros, pasarelas y tal un sitio para bici y aquí hay mercados aquí hay varios pasillos hay carteles y bueno estos dos están bloqueados aquí hay una producción que bueno es que no hay que participar todavía vale y bueno ya también van a sacar un petróleo y bueno aquí hay granza y demás hay un edificio con una palomería aquí son casas, oficinas y una laboral que necesita y una casita y una casita y una casita y otra pantallita y cosas que no es lo que es porque no son casas de pobres porque da lo mismo y bueno aquí hay dos árboles la decoración que de hecho se puede hacer bloques como viste que hay un bloque de tierra justamente para sobrevalar nuestros edificios y bueno aquí ya en la tarde ponemos cosas aquí vemos que la producción que se ha puesto un poco un poco por la electricidad pero ya vamos a llegar y lo vamos a dejar aquí nada me dais un like si os gusta el juego vale para si queréis más vídeos me dejan comentarios oye que mira que me ha gustado porque no haces más serio porque no sé que es el modo campaña este en fin perdón y nada espero que os haya gustado pediros perdón porque bueno sabéis que llevo una semana y algo sin vivir vídeo y es que bueno se me ha roto el ordenador se me ha roto el otro día he estado ahí creándome con él para bañarlo y luego tengo un poco tiempo últimamente así que bueno voy a intentar subir los vídeos en cuanto pueda de estos juegos de factory que por cierto no sé si lo he dicho lo han actualizado y recorriendo y recorriendo porque bueno han puesto un montón de cosas ahora se puede conectar todo la radio circuito es muy interesante vamos a hacer cosas muy interesantes con eso es muy bueno un like si os ha gustado y nada saludos al marzo y nos vemos otra chao y y y y y